Hola, somos los beneficiarios de la Beca Continuidad de Estudios de Prenavec. Convocatorias 2020 y 2021. En este video, nos dirigimos al Ministro de Economía y Finanzas, señor Pedro Franque, para expresarle nuestra preocupación de los más de 29.000 becarios de todo el Perú, ya que muchos de nosotros nos estamos quedando sin el apoyo del Gobierno, debido al fin de nuestra beca. El 31 de diciembre del presente año. Nosotros pertenecemos a instituciones de educación superiores de todo el país, tanto públicas como privadas. Y somos estudiantes de alto rendimiento académico y de vulnerabilidad económica. Nuestra beca nació en el marco de la pandemia. Y aunque es cierto que los casos de coronavirus han disminuido en nuestro país, las repercusiones económicas en muchos de nosotros siguen siendo muy grandes. Por esa razón, le pedimos encarecidamente que se apruebe la ampliación de la beca de continuidad de estudios superiores por un periodo de dos semestres hasta el 31 de diciembre del 2022 para que podamos seguir capacitándonos y así poder ayudar con nuestros conocimientos en la recuperación de nuestro amado Perú. No nos den la espalda, por favor. Es ahora cuando más necesitamos el apoyo de nuestro Gobierno. La juventud estudiantil de